Bueno, agradecemos la simpática intervención de Ginés Vera. A continuación, cedemos la palabra al autor, para que les hable de la obra que presenta, pues sin lugar a duda es el tema que más interesa a todos los aquí presentes. Adelante José Ramón. Buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer a los compañeros la presencia y colaboración en este acto. Pues sin ellos, la verdad que para mí hubiera sido difícil llegar con la claridad que ellos lo han hecho. Y por eso se lo agradezco doblemente. También agradezco a los restantes compañeros de Narrativa 5, los que están presentes y algunos ausentes, como en este caso, el matrimonio de Santiago y Mónica, el que hayan tenido la delicadeza de mandar unas palabras y también el amigo Fernando Villarreal, que las tenía preparadas y que por un imponderable de su familia no ha podido estar aquí. Yo también les quiero a ellos y los llevo aquí. O sea que vamos empatados. Vamos, como dicen los argentinos, mano a mano. Así es que dicho esto, quiero resaltar que no estoy de acuerdo, sin embargo, con el trato que me han dispensado aquí en su presentación porque, en fin, creo que no soy merecedor de ello y además lo peor que existe en la vida es tener amigos adoradores. Eso es como una moneda falsa. Así es que en ese sentido pues lo voy a soportar, pero no estoy de acuerdo. Bueno, sigamos. Dicho esto, con perdón a mis colegas por la broma, quiero transmitiros que hoy es un día especialmente emotivo para mí. Pues no siempre puede coincidir el presentar una novela, una pequeña obra que uno hace con toda la ilusión y poderla compartir con amigos y familiares a los que tanto quieren. Eso que vaya por delante. No quisiera entrar al sentimentalismo, por supuesto. Deseo que esta tarde disfrutemos de una pequeña velada literaria en la que mis compañeros de mesa, como he dicho antes, han rayado a gran altura y yo voy a tratar de imitarlos. Voy por lo menos a intentar estar a esa altura que ellos han estado. Así pues, pasamos a comentar la arquitectura de la novela, puesto que de su análisis se ha encargado impecablemente mi compañero Fernando. Y ello pasa en primer lugar por confesaros lo mucho que he disfrutado escribiendo esta historia. Pues si bien tiene un componente mayoritariamente deportivo, quise dotarla de algo más cuando me enfrenté al ordenador con un puñado de ideas y apuntes a la mano de mandarle un argumento, una historia que contar. Tras manudo y desenlace, esa es la trilogía que según los cánones debe reunir cualquier novela que se precie. Pero para llegar a ese punto sublime del desenlace final, hay que dar contenido al trasfondo y las causas que obligan a un individuo a tomar ciertas decisiones en la vida. Y en ese aspecto he puesto mi mayor énfasis. Pues es relativamente sencillo mostrar el lado noble de una persona cuando se ha nacido en noble cuna. Pero el mérito verdadero se halla en aquel que intenta abrirse el paso partiendo de cero, prácticamente surgiendo de la nada. La tarea es acto difícil y la mayoría de gente no puede superar los pedaños de tal angosta escalera, porque se lo impiden los intereses creados de quienes sostentan poder en la sociedad, bien sea en el ámbito deportivo o en cualquier otro estatus dominante. Una sociedad clasista, la nuestra, cada vez con menos valores éticos, que cierra filas ante la llegada de los intrusos. Y nuestro personaje es eso, un intruso valiente y decidido que se adentra al mundo del fútbol de alta competición luchando con el pobre bagaje de unas armas rudimentarias, como son la defensa de la verdad y la justicia. Unos valores que pretende inculcar a quienes le rodean, porque son los mismos que él practica y defiende a toda otranza. Pero ese coraje no es patrimonio de cualquiera, él lo pone a contribución cada día gracias a su carácter y a su dura piel, pues no en Valde se crió en un ambiente duro y hostil como esos de la agricultura, y en su caso concreto los arrozales de la agujera de Valencia. Por los profesionales de su equipo lo intentó todo, al poderoso le dio alas, al remiso consejos y al homosexual la fórmula para enfrentarse a sus propias contradicciones. Nadie más noble que nuestro protagonista, al que sin embargo, los duros golpes recibidos en su caminar por la vida, y sobre todo en el desempeño de la profesión, van maleando y curtiendo hasta el extremo de transformarlo en un ser que pierde de vista ese horizonte de punto de honor y moralidad que había idealizado. Y en un momento dado pasa a actuar sin el crúculo, enriquecido hasta la enajenación y el desbarilo. Bueno, seguramente, pensando por lógica, muchos de vosotros esperaríais una disertación sobre fútbol, sus tácticas y estrategias, pero de eso sabéis casi todos mucho más que yo, y no es momento para estar perdiendo tiempo con eso. Yo así lo estimo, y además bastante lata os voy a dar en la lectura de la novela, como para que me aguantéis también ahora por lo mismo. En definitiva, para concluir, os diré que he tratado de plasmar en la obra una visión personal de los entresijos del mundo del fútbol, los hechos y las causas por las que actúan las personas, movidas por su ego y sobre todo por los intereses. Todo ello personalizado en la figura de uno de sus principales protagonistas, como es la del entrenador de un equipo. En este caso, un Quijote que arremete contra molinos de viento y resulta vapuleado por el movimiento de sus aspas, como suele suceder en la vida misma. Y no me extiendo más, espero que la lectura de la novela os sirva principalmente de entretenimiento, y también, en su caso, de reflexión sobre lo que se oculta tras el atractivo espectáculo de un estadio de fútbol. Así que, gracias a todos, y os estaré siempre agradecido por vuestra presencia hoy aquí, y sobre todo, sobre todo, por vuestra amistad. Si la cual, yo andaría por la vida bastante más despistado que ahora, que ya es decir. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.